En mi corazón, en mi vida siempre habrá un minuto para ti No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás Con mucho cariño para todos ustedes Jorge González, Mario Lobos, Miguel Aravena Todos los chilenos que estamos para cantar esta lucha de las elecciones No te olvidaré aunque hoy he enamorado de otras tres Y te llevaré aquí En un rinconsido En mi corazón